No puedo creer que mi vida ha sido de la puta tuya, que es mi mamita primera Yo soy la luna, que no te nunca lo veo, que tu moción daba tanto que no diga Proviniendo como te vuelvo Siento vacilando de pari en tu rodilla Siguiendo 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, pero hay agua para la celda, tomo un buen patria en la licontera Venga, pero hay agua para la celda, tomo un buen patria en la licontera Te bailan a la cena Cuando en pantalla En la licuada En la licuada En el mundo del estil En el mundo del sol Subiendo que yo vivo en pequeña Hace un tiempo En el mundo del sol En la lucha En la licuada Ahí en la clama Cómo te voy a dejar que sigo vacilando, repare todo el día en el cielo ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!